Rico dice, Diego, ¿qué piensas de la actuación de España hoy? Manda besos a Esther y Roberta. Mirá, ¿qué pienso de la actuación? Lo pude ver un poquito entre que grababa la escena y volvía, porque había un televisor ahí, ¿no? Sí. ¿Qué pienso de Iker? O sea, para mí es el mejor puerto del mundo, pero hoy no fue su día. No tuvo un buen día. No, 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 pero para nada. Igual es el mejor... Sí, no sé qué le pasaba, o sea, no sé, se tiraba por papas, o no sé qué le pasaba, de verdad, no sé qué le pasaba, realmente. Estaba raro. Y en general el equipo, pues no, no fue su mejor partido. Fue un mal día, claramente, ¿no? No, igual a Holanda no sé qué le pasaba, estaba muy acertado. El Van Persing este... Está re enojado, chicos, no lo puedo. No, ¿qué le pasa? O sea, ese gol no lo vuelve a marcar en su vida. O sea, traspasó, traspasó el arco y él no se lo podía creer, yo creo, ¿no? ¡Ay, marqué gol! Estás muy enojado. A España no le salió ni una y a Holanda le salieron todas, prácticamente. Y también para mí hay algo, porque España tiene un equipazo, yo los bando a muerte, pero hay algo de somos los campeones del otro mundial. Siento que eso también influyó. Y obvio, entraban todos como, ¿viste cuando te sale bien? No sé, hacían la primera función y decían, chicos, salió bárbara. Y ya la segunda, entraron todos diciendo... Te crees un calchero y al final... Claro, y puede ser que también se les haya jugado en contra. Los argentinos somos especialistas en eso.